¿Quién era y quién es ahora en el presente Carlos Ochoa? Yo nací en el seno de una familia tradicional católica, de una madre soltera que tuvo la gallerdía, tuvo la berraquera, de sacar adelante ella sola a tres hijos, entre los cuales yo soy el mayor. Una mujer, que es la que me sigue, mi hermanita Neida, y de ahí mi hermano José, que es el menor. No solamente siendo el hermano mayor de ellos, sino que en algunas ocasiones tomando el papel de padre, puesto que obviamente no teníamos un padre que estuviera a la de nosotros, nunca lo tuvimos. Mi madre dejó de alcanzar sus sueños como mujer para nosotros poder desarrollarlos nuestros propios. Llegó a sus años maravillosos dorados de la vejez, sin haber alcanzado de pronto lo que cualquier otra mujer pudo haber alcanzado, o querer rehacer su vida, estar con otro hombre. Ella no hizo eso, ella por el contrario se negó a sí misma por completo para que sus hijos estuvieran bien en todo y nunca dejar de estar pendiente y al cuidado de nosotros. Trabajó muy duro en todo lo que le fuera posible a ella para podernos dar de comer. Aún recuerdo muy bien que tuvo la oportunidad de trabajar, no solamente en fábricas de textiles, que ella era lo que más que todo hacía, sino que tuvo la oportunidad de trabajar aún en taller de latonería y pintura. O sea, lo que era lijando carros, metiéndose debajo de carros, como hacían los hombres o los mecánicos de pronto que nosotros conocemos. Recuerdo muchos años atrás, antes de nacer mis hermanos, que cuando yo estaba muy chico, a ella le tocó llevarme a pasar mucho tiempo en un orfanato, porque ella no tenía personas que pudieran cuidarme a mí. O sea, ella prácticamente era sola. Entonces, para poderme dar de comer, para poderme alimentar, le tocaba obviamente trabajar. Y yo creo que le tocó apelar a algo muy duro para ella, porque recuerdo que era muy duro para ella, tanto como para mí, dejarme en la puerta del orfanato un domingo en la noche para no volverme a recoger hasta el próximo viernes temprano y solamente yo pasar con ella dos días el fin de semana, porque toda la semana yo era en el orfanato. Eso recuerdo que fue muy duro para mí en mi niñez. Mi familia siempre fue totalmente tradicionalista. En la cultura, como les decía, en la cual yo crecí, en la cual nos desarrollamos, no solamente era tradicionalista, bien antioqueña, sino que también era de esa tradicionalista religiosa, fielmente católicos con todas sus prácticas, con guardar todas sus tradiciones católicas como tal. Al punto de que para ellos, obviamente, como en cualquier familia antioqueña, era un orgullo que hubiese monjas, que hubiese sacerdotes dentro de la misma familia. Por ende, yo desde niño recuerdo muy bien que cumplí con todos los sacramentos que exigía la iglesia católica y obviamente comencé a cultivar una religión, una relación, una relación con Dios como tal cual me la habían enseñado. Recuerdo muy bien que tuve la oportunidad de presentar una entrevista con un sacerdote porque yo, en lo personal, tuve experiencias, digamos, casi sobrenaturales desde mi niñez y yo quería conocer de ese Dios, de ese Dios que es vivo y real y obviamente el puente y la manera más cercana de hacerlo era por medio de un sacerdote católico. Y efectivamente tuve una entrevista con el objetivo de querer empezar un proceso en la carrera sacerdotal y efectivamente yo quería ser sacerdote. Y tuve esa entrevista con él. Pero en dicha entrevista, la verdad, no pudo responder a mis preguntas, por lo menos a las que mi alma demandaba, por lo cual yo creo que decidí desistir de pronto de lo que tenía pensado hacer, que era meterme al seminario, empezar con la carrera. Entonces fui a buscar de pronto respuestas por otro lugar. De hecho, yo venía de forma, desde niño, de forma muy temprana leyendo la palabra de Dios, en especial cuando relampagueaba y tronaba muy fuerte. O sea, relampagueaba, me daba mucho miedo y yo comenzaba a leer la palabra de Dios desde niño, al punto de que todavía conservo aquí, esta fue la primera Biblia que yo leía y esta Biblia es la que yo leía de niño. Esta es una reliquia que me encontré que mi hermano hace poco me la dio una diosa habla hoy. Pueden ver que ya está totalmente desbaratada. Pero esta, esta misma Biblia era la que yo leía desde niño, cuando estaba relampagueando muy fuerte y era lo único que podía de pronto ahuyentar mis temores. Así fue que inicié a buscar respuestas en otros lugares, respuestas que de pronto no me pudo brindar la Iglesia Católica, respuestas que mi alma estaba insatisfecha con lo que yo había aprendido hasta el momento desde niño. Y allí fue donde acudí de pronto a unos tíos que yo sabía que eran evangélicos, cristianos evangélicos. Comencé a hablar con ellos y ellos me empezaron a compartir un poco más del Evangelio, lo que ellos conocían, me empezaron a llevar a su iglesia. Yo empecé a asistir por primera vez en mi vida a una iglesia cristiana evangélica. Esto estamos hablando de que yo tenía alrededor 20 años de edad, ya hace 23 años atrás, ya casi 24. Pero realmente la persona que me terminó de motivar más a entrar a caminar en los caminos de Cristo Jesús fue mi mejor amigo desde niñez llamado David. Él ya había conocido de Cristo un año antes que yo, pero allí con David fue que yo de pronto empecé a caminar un poco más firme y a conocer un poco más de lo que es realmente el cristianismo evangélico. Cuando ya inicié o cuando ya comencé a congregarme, ya continuamente a mi alma saciarse, la verdad, la verdad, para mí no fue suficiente simplemente el congregarme, no fue simplemente el suficiente quedarme en una banca escuchando el mensaje del pastor, sino que yo ya quería compartir realmente lo que estaba sintiendo en mi corazón, quería compartírselo a otros jóvenes, a otros amigos, porque realmente era una alegría muy grande por la cual yo había esperado toda mi vida. Y recuerdo muy bien que contando con solamente 20 años de edad y 15 días de haber convertido mi vida a Cristo que me soltaron un púlpito. Cuando digo que me soltaron fue que el pastor de jóvenes me dio la oportunidad de compartir un mensaje y yo llevando simplemente 15 días en el evangelio, eso no se me va a olvidar jamás, porque yo era todo un novato, un neófito, pero era más la fuerza y el deseo de querer compartir de lo que Cristo estaba haciendo en mí que el miedo y el temor de poder hacerlo. Por lo cual recuerdo muy bien que en la iglesia cuadrangular de Niquía, en ese entonces el pastor Pedro, Pedrito era mi pastor de jóvenes, me dio la oportunidad de compartirle a 50 jóvenes en esa noche, si no me equivoco, hay en 50 jóvenes y yo me preparé para esa predicación. Desde que me dio la oportunidad yo empecé a estudiar, pero en especial recuerdo muy bien que me gustaba escuchar mucho a David Ormachea, David Ormachea, un predicador excelente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo, y escuchaba mucho sus audios por una emisora radial que yo escuchaba aquí en mi ciudad llamada Nuevo Continente. Entonces a través de Nuevo Continente tuve la oportunidad de hacer una grabación de David Ormachea en un cassette, metí el cassette, le di rec y play y comencé a grabar y esa predicación la empecé a escribir en una hoja. La sorpresa que me llevé fue cuando me di cuenta que de tanto escribir había copado prácticamente de 4 a 5 páginas. Cuando llegué con esas 4 o 5 páginas escritas al pie de la letra, de esa predicación, recuerdo que eso fue al pie de la letra, me paré en el pulpito ese día que me tocó predicar y yo decía, ya tenía mi predicación. Lo que yo no contaba era que al momento de pararme al frente del pulpito yo no me iba a poner a leer todo eso, sería absurdo. Y cuando vi esas 5 páginas allí escritas me asusté. Lo único que recuerdo es que yo dejé de lado las páginas y simplemente comencé a contar el testimonio a los jóvenes, a lo cual yo creo que muchos de ellos respondieron con muchas lágrimas y pude ver de pronto que Dios me iba a usar por esa parte. Así fue que inicié no solamente a entablar una relación personal con Cristo, sino también a tener ese deseo de ahondar en las Sagradas Escrituras, a querer conocer más a aquella persona de la cual tanto tiempo había escuchado hablar, pero no había tenido la oportunidad de escucharlo hablar a Él directamente a mí. Y desarrollé mi pasión por la lectura de la Palabra de Dios. Con el pasar del tiempo pertenecían varias congregaciones, por no decir a muchas congregaciones, a través de las cuales pude entablar mucha amistad, conocer muchos pastores, muchos pastores. Llegué a ser en algunas iglesias copastor, llegué a ser en otras iglesias también maestro de la Palabra y tener varios alumnos y discípulos que hasta la fecha, hoy en día digo con orgullo que son pastores de iglesias también. Otros de ellos ya partieron con el Señor, otros siguen congregándose. Pero todo este tipo de cosas me ayuda cada día y me ayudó en ese momento a reconocer que realmente tenía un llamado del Señor. Más adelante, por situaciones que me faltaría tiempo para contarles, tuve la oportunidad de iniciar obra, de hacer obra, y ya no estar simplemente dependiendo de una denominación o de una iglesia como tal. Esto obviamente se inició en casas, convocando amigos, convocando familiares, convocando conocidos, y muchas obras de las cuales comenzaron simplemente como una pequeña reunión familiar, como una pequeña reunión hogareña. Tuve el privilegio de ver cómo crecieron paulatinamente, al punto de ver una iglesia ya crecida y digamos prácticamente consolidada. Y Dios siempre, siempre proveyendo lo necesario. Hasta que llegó un momento en mi vida, en la inexperiencia, el ataque y celo ministerial, porque comencé a recibir mucho ataque y celo ministerial, tristemente, tristemente es una realidad a la cual afrontan muchos ministros por parte de otros ministros. Y también, ¿por qué no?, los propios problemas personales míos, míos del pasado, que yo obviamente no había solucionado y creí que ya los había solucionado, comenzaron a desmoronar paulatinamente el propósito que ya traía más de 12 años atrás. Pero mucho antes de que el barco se hundiera y que yo me hubiera sumergido, literalmente en un mundo de pecado, conocí a la que hoy en día es mi preciosa esposa, la mujer de mis sueños. La conocí en lo que llamamos aquí, o lo que se hace aquí cada año, que es el Gospel Park, que es como conciertos cristianos, en los cuales van muchas bandas, muchos grupos de músicos cristianos. Y tuve la oportunidad de acudir a un gospel de esos y allí conocí a mi esposa, por medio precisamente de David, mi mejor amigo. Ya estando obviamente conmigo, viviendo conmigo, tuvimos a mi hijo Pablo, el cual es mi tercer hijo. Ya posteriormente les estaré hablando para no extender un poco el testimonio de mi hija Wanda, la mayor, y Josué. De modo que a mi esposa, en esos momentos, cuando me conoció, me conoció siendo cristiano, pero le tocó conocer a su esposo en un proceso de un acelerado enfriamiento en su vida espiritual. Conocedor de Cristo y aún predicador, pero cada vez más lejano del camino. Sumergido cada día más en el trabajo, sumergido cada día más en andar de nuevo con los amigos, que yo no veía años atrás. Y esto, como se dice, apenas era el principio literalmente de dolores. Entonces, como comencé a frecuentar nuevamente a mi amigo, que estaba intentando, el de mi niñez, que estaba intentando caminar nuevamente con Cristo en ese entonces, y yo llegué un poco desubicado, desorientado de mi vida espiritual, por muchas razones que, repito, no me daría tiempo para contar. Inicié con él nuevamente a entrar al mundo, a conocer lugares a los cuales nunca jamás había ido. Discotecas muy pesadas, bares. Al principio, obviamente, solamente me quedaba en esos lugares sentado, observándolos a ellos de pronto rumbear. Y yo sí, sí mucho, tomándome una cerveza, simplemente observando todo. Pero la verdad, el ambiente muy pesado, para algo en lo cual yo nunca había estado. Pero no pasó mucho tiempo para que comenzara mi deseo por experimentar nuevas cosas. Tener más cercanía con esas bellas mujeres, que obviamente siempre, siempre nos acompañaban, siempre había mujeres bonitas allí, que estaban ahí con nosotros. Enseguecido por Satanás, y aún despreciando la misma mujer que Dios me había puesto a mí, a mí por esposa, que la verdad, no lo digo por alardear, era muchísimo más bella que ellas mismas. Parte de eso era mi propia mujer. Ya más adelante, los amigos míos, aquellos que supuestamente eran los más aventajados, ya al lado mío parecían los tímidos, los que no eran capaces de acercarse a las chicas. Pues yo no solamente ya buscaba estar rodeado de ellas, sino que yo ya no desperdiciaba una oportunidad para ser infiel, de ser un adúltero. Pero yo me pregunté en algún momento, y quizás ustedes se preguntaran, ¿y cómo alcanzó a superar esa timidez, esa barrera de acercarse a esas chicas cuando ya tenía una vida supuestamente consagrada del Señor? Y es muy simple. Una cosa lleva a la otra. El licor, el cigarrillo, las drogas, son el mejor escenario para el pecado. Quiero dejar por sentado y aclarar que mucho antes de yo haber llegado a ese nivel o a ese punto de mi vida, yo ya me había dado totalmente de baja como predicador. O sea, yo ya había dejado de predicar el mensaje, ya había dejado de compartir el mensaje. Y no con esto quiero justificar mi vida, ni mucho menos, pero por lo menos sí tenía un temor en mi vida al punto de que yo no me veía con la falsedad y con la doblez que yo alcancé a ver y conocer a muchos predicadores y a muchos que decían ser cristianos, pero los fines de semana eran unos totales mundanos. Entonces, yo en esos momentos comprendí que yo me había apartado totalmente de Cristo. Yo dije que, es más, me preguntaban y yo ya decía, yo no soy cristiano. Yo no soy cristiano. Aún muchas personas que me habían visto predicar, yo les decía, yo no soy cristiano. Porque a pesar de todo, sí tenía más que decir temor. Tenía un miedo, miedo de Dios. Tristemente, procuré no tener como esa doble vida, pero era totalmente imposible no hacerlo porque para bien o para mal, obvio que se llevaba una doble vida. Si mucho no con una iglesia, pero a lo sumo sí con mi esposa, desde que ella estaba en su embarazo. Como ya la rumba de viernes y sábado no era suficiente, obviamente busqué una excusa para poderla ampliar. Y aunque no lo necesitaba económicamente hablando, me hice DJ de música electrónica. Puesto que estaba en el ambiente, puesto que tenía los contactos, ya tenía gente conocida que se movía en eso, como ya conocía mucha gente en las discotecas, vi que el DJ era el que animaba la rumba, el que movía a las mujeres, el que era el centro de atracción. Y yo quería ser el DJ. Bajo el argumento de que no me alcanzaba el dinero. Pues eso fue lo que le dije a mi esposa. Le dije, no me alcanza el dinero. Tengo que tener un ingreso extra, por lo cual voy a hacerme DJ. Y yo en esos momentos, la verdad, aunque no estuviera ganando mucha plata, si estaba ganando buen dinero, por lo menos en la oficina me daba para vivir junto con mi esposa. Pero realmente lo que yo le decía a ella, que no me alcanzaba como dinero, no era eso. Lo que no me alcanzaba simplemente era el deseo por más lujuria, el deseo por más carnalidad, el deseo por simplemente suplir aquello que cada día me consumía más y necesitaba más aumentar en mi pecado. Ya cuando fui DJ, efectivamente pasé de ser uno más en la rumba a ser prácticamente uno de los centros de atracción de la rumba. Así podría tener obviamente más mujeres y más licor en torno a mí. Como consecuencia de esto se veía venir. Obviamente, obviamente perdí mi trabajo, pero estaba tan enseguecido después de perder el trabajo que en vez de verlo como un aspecto negativo en mi vida, lo vi por el contrario como una oportunidad de oro para poder así justificar mucho más mis acciones y así poder pasar de la fiesta de las discotecas a las fiestas privadas, a las fiestas en fincas, donde me iba por lo general un viernes y volvía al domingo. O sea, perdido de mi casa totalmente tres días. Y la verdad me duele mucho, pero realmente lo hice y debo reconocer que esto lo hice, aún mi esposa estando en embarazo y aún después de eso con mi hijo recién nacido. Esta rutina se volvió de todas las semanas y más de todo por un periodo de tres años, los cuales obviamente se encargaron de demostrarme a mí mismo y a mi propia esposa que esto no era simplemente un trabajo, pues lo poquito, porque era poco ya lo que se ganaba y lo poco que me ganaba, pues obviamente ya consumido yo en la lujuria me lo derrochaba en la misma rumba entre licor y mujeres. Y hasta ese momento, podríamos decir hasta ese momento y según lo que veo hoy en día, mi esposa seguía allí orando por mí. Obviamente como una mujer con sus errores, con sus defectos, porque era una niña también, no solamente en su edad, sino también en Cristo, pero tuvo la gallardía, tuvo la berraquera de orar y de esperar por su esposo. Después de que perdí obviamente el trabajo, pues que me tocó buscar otras fuentes de ingresos, pero yo ya no estaba tan dispuesto para ir a trabajar nuevamente a una empresa en la cual debía yo regirme bajo un horario, estar de lunes a viernes allá en una oficina o fuera de ella, pero rindiendo horarios. ¿Por qué? Porque yo no estaba para nada dispuesto a volver a renunciar a mi vida, la cual hasta ese momento yo decía era mi vida libre. Por lo cual, luego de pensar por un periodo de tiempo y por asesorarme, y no solamente asesorarme, sino viendo videos y cosas por internet y tratando de descubrir un poco los talentos que en mí se encierran, pude notar en mí que una de mis fortalezas siempre había sido el dibujo, pero no necesariamente me veía o me visualizaba yo haciendo dibujos en una hoja de papel o cuadros y vendiéndolos debajo de un puente, porque hasta el momento no conozco personas que vivían bien de vivir del arte, a menos de que sean artistas famosos y conocidos, pero si usted va a vivir del arte, eso es casi, podríamos decir, una utopía, entonces yo dije ¿cómo puedo explotar ese talento de dibujar y ganar bien? Por lo cual, luego de ver un par de videos en YouTube, de ver que habían personas que estaban viviendo bien y bajo este arte, compré un par de máquinas de tatuar, un kit de pigmentos pequeños y comencé a practicar el tatuaje. Estos suministros, estas máquinas los compré, recuerdo muy bien que las compré con los últimos pesos, los últimos pesos que me quedaban de la liquidación de la empresa. Hice mis primeras prácticas en piel de cerdo, pero me llevé gran sorpresa al ver que lo que hice con la máquina era prácticamente casi lo mismo que podía hacer con un lápiz y yo me dije a mí mismo, golié, o sea, como decimos aquí en mi tierra, o sea, esto es lo mío, coroné y lo más paradójico es que mi primer tatuaje, no sé si era que mi conciencia me instaba, mi primer tatuaje fue un rostro de Jesús. Ya era el año 2015 cuando inicié a tatuar y comencé a ganarme mis primeros pesos con el tatuaje. Mientras iba creciendo en el mundo del tatuaje, comencé a desvincularme de la música, comencé a desvincularme de ser DJ. Esto no fue un cambio radical, sino que fue de pronto como un tipo de transición. Y aunque obviamente disminuyó ya las salidas a las discos, no disminuyó para nada la fiesta tampoco, ni tampoco el licor, ni mucho menos las mujeres. Comencé a promocionarme fuertemente en las redes sociales, en especial en el Facebook, en el Instagram como artista del tatuaje, asistir a convenciones nacionales en diferentes ciudades, a perfeccionar cada día más mi propio talento porque me he considerado siempre una persona muy competitiva, entonces yo quería ser de los mejores. Llegué a un punto en el cual ya no tenía simplemente mis clientes casuales, mis clientes de acá, sino que ya comencé a tener aún visitas de clientes de otros países, de España, de Australia, de Estados Unidos. En definitiva, llegué a un momento en el cual casi podríamos decir que literalmente tenía más clientes del extranjero que de acá mismo. Eso me llevó a tener una vida de pronto diferente, un poco más avara, tomarme fotos con famosos, ser patrocinado por excelentes marcas de productos para tatuar. Aún tuve la oportunidad, así sea por los laditos, de que me pidieron algún tipo de entrevistas en algunos canales para hablar acerca del tema del tatuaje y por supuesto, obviamente esto ya me daba más tranquilidad económica hasta el momento como para seguir en la rumba que era lo que ya me gustaba hacer, muchas veces haciéndolo con mi esposa, pero la mayoría no. En vista de que me pareció muy bueno y me gustó mucho el tema del tatuaje, ya no solamente quería aprenderlo y ya no cada día buscaba técnicas mejores para poder llevarlo a cabo, sino que ya quería enseñarlo. Por lo cual abrí un canal de YouTube y comencé a enseñar el tatuaje de una manera abundante, digamos sin guardarme secretos para nada y así comencé a tener muchos de miles de seguidores a través de todo el mundo en el canal de YouTube, o sea, el canal comenzó a crecer de una manera exponencial y lo paradójico y lo triste que hoy en día lo veo así, lo digo así, paradójico y triste, es que en el mundo y en especial en el mundo del tatuaje se valoraba mucho más mi trabajo y el esmero que yo ponía para enseñarles a esos jóvenes que querían aprender a tatuar, de lo que hoy en día quizás a través de las redes y a través de los medios se van del mismo canal muchos valoran para aprender las cosas del Señor. Las personas no solamente en esos momentos apreciaban y valoraban lo que yo les enseñaba, sino que me pagaban aún en muchas ocasiones para yo poderles enseñar y llegué a ese punto de mi vida en el cual habían cambiado muchas cosas en aspectos económicos, en una mejor calidad de vida, pero mi vida iba de mal en peor porque iba en derroches y perdición, porque en esos momentos comencé a tener muchas cosas que antes había querido tener y no tenía, pero detrás de toda esa apariencia cada día también a la par de eso había un matrimonio más destruido y una familia más perdida, una familia totalmente desatendida en lo afectivo y en lo espiritual y todo esto se fue hasta el año 2021, solamente dos años atrás, ya casi los tres, año que literalmente pasaría a ser el peor año de toda mi vida, pero a la vez marcaría un antes y un después dentro de la misma. Todo esto inició cuando se regó el virus aquel del 19, yo fui el primero en contraerlo en toda mi familia, me dio demasiado duro, demasiado duro, me tiró tres días con fiebre, yo alucinando en la cama y comienza Dios un trato duro conmigo y a mostrarme realmente lo vulnerable que yo era y allí fue donde yo comencé como a buscar por los laditos de él, o sea, yo ya venía como con un llamado antes del virus, yo ya venía antes Dios llamándome y yo de pronto atendiendo un poco, pero fue en ese tiempo donde yo ya empecé con ese trato y vuelvo y le repito a sentirme más vulnerable ante él. Posteriormente le da el mismo virus a mi esposa, le da a mis hijos, le da a mis hijos, le dio, y ya de las últimas que le dio fue a mi madre, a mi madre le dio, a diferencia de nosotros, ella sí necesitó de forma urgente ser hospitalizada, por lo cual yo me acuerdo cuando la llevé a urgencias, ese día totalmente ahogada, creí que se me iba a morir en el carro que yo iba con un tío, ese día fue horrible para mí, mi madre casi boqueando, ahogándose y la llevamos para urgencias, ese día se fue horrible, recuerdo muy bien que ella requirió ser hospitalizada y en esos momentos mi hermano, mi menor y yo comenzamos a turnarnos el cuidado de ella en el hospital, porque hasta ese momento él y yo éramos los únicos sanos dentro de la familia, o sea, yo ya había pasado por la crisis y a él no le había dado y mi hermana no podía porque mi hermana estaba cuidando de mi sobrinita que también estaba enferma en la casa, entonces no podía desatender la niña y mi esposa obviamente tenía que quedarse con el niño en la casa, entonces éramos mi hermano y yo pendientes en el cuidado de mi madre en la hospitalización. Todo comienza a derrumbarse cada vez más un día, recuerdo muy bien cuando mi madre en el hospital, en la clínica, cuando recibo una llamada de mi esposa y me dice que mi niño menor, Pablo, estaba supremamente mal, estaba supremamente ardido en fiebre, cuando supuestamente hasta el momento, él ya estaba bien, o sea, él no tenía nada y yo recibo esa llamada en el momento en que estaba mi madre bien mal hospitalizada y mi esposa me dice esto, me encuentro cada vez más como entre la espada y la pared, mejor dicho, mi niño bien mal en la casa y mi madre en cuidados intensivos en un hospital. Yo recuerdo que esos momentos, en ese momento no aguanté más, reventé en llanto, yo estando cuidando a mi madre en ese momento y yo estaba en la sala del hospital, estaba en la sala de espera del hospital cuando reventé en llanto y yo le dije al Señor en mis adentros, Señor, no puedo más y comencé a llorar, yo le dije, Señor, no puedo más, ya, me rindo, le dije así, me rindo, no puedo más, pero lo que yo le decía era que por favor, que por favor no me quitará a mi hijo y a mi madre porque ustedes recuerdan que eso solamente eran en las noticias mostrando incrementos de cifras de muertos, de personas falleciendo todos los días y yo simplemente lloraba y le decía, Señor, por favor, no me quites a mi hijo y a mi madre, yo solamente le decía al Señor, por favor que me perdonara de todo lo malo y perverso que yo era y fue precisamente en ese mismo momento donde en esa fría sala de espera de la clínica que yo le dije a Dios, si sanas a mi madre y la sacas pronto de acá, dejo el tatuaje. Créanme, mis amados, que no pasó más de un día cuando mi madre comenzó a presentar mejoría al punto de que ya los mismos médicos nos informaron que querían darle de alta, que solo teníamos que esperar a que resultara un tanque de oxígeno porque obviamente estaban escasos en esos momentos y que ya mi mamá podría irse para la casa. Se alcanzarán a imaginarme alegría la cual yo sentí pero cuando yo comencé a ver la mejoría de mi madre, mi pensamiento carnal y mi pensamiento humano comenzaron a razonar en sí mismo y a decirme yo mismo, yo creo que fuiste muy apresurado en prometer lo que no puedes cumplir. Dios sabe que ese es su trabajo, Dios sabe que de él come no solamente tú sino que también come tu propia familia, Dios comprenderá. De forma instantánea parece que yo hubiese olvidado las palabras o mejor dicho la promesa que yo le había dicho hecho al Señor un día antes y con la misma rapidez que mi madre había sido sana al punto de dejarla o darla ya por alta digámoslo así, con esa misma rapidez empeoró de nuevo. Mucho, pero mucho más mal de lo que estaba antes al punto de que en algún momento uno de los médicos nos dijo que necesitaba ser entubada de inmediato que no daba espera y así sucedió y comenzó literalmente una carrera entre la vida y la muerte. Pues no sé si recuerdan que de todas las personas entubadas por lo general el 50% fallecían, perdí el sueño, bajé casi 8 kilos en unos cuantos días, no cesaba de orar día y noche incansablemente por esos casi o más 20 días que mi madre estuvo en esa sala entubada. Quizás usted recuerda muy bien que a los que tenemos o a los que tuvimos familiares bajo esa condición no nos permitían visitarlos por lo cual la agonía era peor el saber de que ellos estaban allí solos o se sentían solos. Solamente la podíamos ver una vez al día y eso que a través simplemente de una videollamada y la comunicación para esa videollamada era toda una disera muy complejo, muy difícil por la disponibilidad de los propios médicos y enfermeras para poder simplemente hablarle que ella nos pudiera escuchar y decirle a través de ese teléfono mientras nuestras lágrimas se derramaban y nos queríamos desbaratar tratar de ser fuertes y decirle madre todo va a estar bien tras de todos los días decirle simplemente que todo va a estar bien y que ella estaba en los brazos de Jesús y yo podía saber que ella y nosotros podíamos saber que ella nos podía escuchar porque ella intentaba hablar aún estando supuestamente incociente hacía un esfuerzo grande por hablar y eso nos da una impotencia impresionante. Después de pasar todo ese viacrucis digámoslo así por tantos días con mi madre a lo último mi madre fallece. No solamente me sentí responsable por ello sino que créanme mis amados que entré en una crisis de fe impresionante. Nunca en mi vida había orado tanto nunca en mi vida había convocado a tantas personas es más yo les decía a todos que mi madre iba a vivir que ella no iba a morir porque yo sentía y decía yo tengo fe y la fe no defrauda pero hasta esos momentos lo que yo no había logrado entender es que mi madre era esa semilla que necesitaba morir para poderme dar vida a mí. Yo recuerdo muy bien que durante todos esos días en los cuales mi madre estuvo hospitalizada y estuvo entubada yo busqué mucho apoyo y mucha ayuda espiritual de viejos amigos míos que son pastores de los cuales la verdad yo esperaba una voz de aliento esperaba una llamada esperaba que estuvieran pendientes de mí en esos momentos o por lo menos una cita para poder ir abrazarles y desahogarme con ellos pero la verdad todos estaban lo suficientemente ocupados en sus eventos como para venir simplemente a socorrer a un impío que yo era eso solamente en esos momentos hubo uno que correspondió a mi súplica el cual efectivamente me dio su cita y ya por razones que ahora nos extenderíamos más tiempo a hablar no pude atender a la cita pero que realmente yo le agradezco con el alma y son personas que quedan grabadas en el corazón de uno y aunque no tuve la oportunidad de tratar mucho con él como oveja y pastor simplemente le agradezco porque con ese simple venga yo lo atiendo venga y oremos para mí fue más que suficiente y yo bendigo en el nombre del Señor Jesucristo al Pastor Antonio Samudio porque por lo menos me permitió recuperar un poco más la fe en los ministros la cual yo ya había prácticamente perdido desde esos mismos momentos comencé a darme cuenta que era el Pastor de Pastores el que quería tener un verdadero trato conmigo y que dejara de estar esperando la solución de mis problemas de mi ansiedad de mis tristezas simplemente en los hombres en unos cuantos días no más me leí de nuevo todo el Nuevo Testamento y comencé a escuchar la voz de Dios de una manera totalmente diferente a lo que yo había escuchado antes y lo primero que me enseñó el Señor en esos días de tanta intimidad es lo que realmente es la fe y créanme créanme que era todo lo contrario a lo que me habían enseñado y a lo que yo había creído luego de no la verdad un gran esfuerzo sino un fácil esfuerzo por cambiar de chip y por comprender que esa fe era simplemente someterme a su voluntad sin cuestionarla y simplemente dejar de pedir y reclamar lo que yo deseaba y sujetarme a esa voluntad fue cuando yo comprendí realmente lo que es fe pasé de reclamar a suplicar a veces era bueno dejarme de sentir simplemente como el hijo del Rey para sentirme su siervo y tener claro en mi mente que el primer beneficiado en estar en la presencia de Dios era yo porque Él sin mí seguiría siendo Dios pero yo sin Él no sería nada yo ya venía tiempo atrás caminando en una fidelidad a mi esposa yo ya había dejado de pronto la infidelidad como la venía tratando desde lo que les comenté ahorita más aún desde ese mismo momento sentí como el Espíritu Santo me tomó y clarificó y consolidó mi llamado de nuevo comencé a estudiar las escrituras y a leerlas y a devorarlas y alimentarme de ellas y lo digo sin alardear por más de 10 horas diarias casi por no decir todos los días el canal de YouTube que yo había creado por años por más de 4 años de esfuerzo y trabajo para alimentarme del mundo y para alimentar el mundo con él y en el mismo canal en el cual llegaba a tener más de 130 mil vistas por video algunos bajitos de 30 mil otros de 40 mil pero tuve miles y miles de reproducciones y aparte de eso elogios de todo el mundo y elogios por muchas personas alrededor de todo el mundo invitaciones a conferencias a convenciones a charlas a patrocinios ese mismo canal decidí entregarlo al señor para la enseñanza de la palabra hoy en día ya tengo un público en el canal muy diferente ya son más agresivos y menos agradecidos menos vistas y menos dinero pero una paz y un gozo que no cambia absolutamente por nada fue hasta ese momento que al parecer todo estaba marchando viento en popa dejé todo lo que en mi vida de forma directa se evidenciaba como el pecado la rumba el licor los vicios las mujeres para posteriormente comenzar a recuperar de forma hermosa a mi esposa a mis hijos a mi familia aún comenzar a usar de nuevo la sala de mi casa en la cual aún continuaba el estudio de tatuajes pero a la par de eso usándola como como lugar de reunión para adorar al señor con otras personas que yo convocaba pero mis amados abriendo mi corazón continué tatuando y orando nunca la verdad tengo que serle sincero nunca tuve problemas de conciencia ni de moral por hacerlo nunca puesto que yo sentí que Cristo vino a mi vida de una manera muy real y comencé a sentir cosas que debía dejar las cuales yo sé que el Espíritu Santo me evidenciaba que debía dejar y mi trabajo el cual yo ya llevaba nueve años haciéndolo nunca sentí ese juicio sobre mí sobre mi conciencia que debía dejarlo yo le prometí al señor antes de que mi mamá muriera el dejarlo pero más como un asunto de promesa porque era algo que se había convertido casi en una idolatría para mí y porque era el sustento que yo tenía pero no necesariamente porque tenía un contrapunteo moral o de conciencia con eso y a raíz de eso fue que continué orando y tatuando como les vengo diciendo es más recuerdo que a partir de esos momentos mientras ya comencé a servir al señor y seguía mi oficio digamos secular comencé una obra mucho más agresiva en el servicio a Dios con mi familia acompañado de ella en las calles en algunas comunas llevando en algunas ocasiones útiles escolares para los niños de más bajos recursos y de condiciones precarias apoyándome obviamente en el arduo trabajo de personas que también tienen ese llamado hermoso como son mi suegra mi esposa otras personas que de igual manera se involucraron de forma directa o indirecta en el patrocinio para estas labores después de ver mi vida como comenzó todo a dar un giro un giro radical hasta pude notar como mi niño Pablito mi pequeño pudiendo ver de pronto el amor genuino de sus padres él mismo nos pidió y nos comenzó a sugerir su bautismo él deseaba el bautismo en el nombre de nuestro señor jesucristo y créanme que ese fue uno de los sucesos más hermosos y más importantes como padre de toda mi vida creanme ver como mi descendencia anhelaba con su corazón servirle a jesús hoy digo públicamente que toda mi vida dentro de la poca o mucha fe que pude haber tenido en un pasado maneje una confesión trinitaria por más de 42 años de los ya casi 44 que hoy tengo y precisamente de casi menos menos de dos años para atrás para acá perdón Cristo Cristo Jesús se reveló a mi vida de una manera muy especial como el único y gran Dios tomando como columna y balbarte de mi fe la unicidad de Dios esto sucedió a través de todo este proceso que Dios tuvo que les he contado única y exclusivamente en el cuarto de mi casa sin asistir a ninguna iglesia sin conocer hasta estos momentos ninguna iglesia pentecostal unida ni escuchar a ningún pastor pentecostal predicándome la unicidad esto fue solamente en la intimidad de Jesús conmigo en mi cuarto más aún Dios por su sabiduría insondable y sus caminos incomprensibles para nuestra mente humana me llevó a la AMEM a la asociación de ministros evangélicos de Medellín es esa asociación donde están todos los pastores que yo me atrevería a decir sin miedo equivocarme que aunque sea interdenominacional podría decir que casi todos por no decir todos allá son trinitarios excepto yo donde he estrechado lazos fraternales y fuertes y de amistad con muchos de los ministros de consiervos que allí se reúnen a la par de mí y con esta misma relación que he manejado en hermandad en amistad he visto que de parte de ellos también ha sido muy recíproca han visitado aún mi casa y nos hemos reunido hasta el año pasado nos estuvimos reuniendo para celebrar una natillita de navidad en mi casa por lo cual yo creo y he asumido una cosmovisión de hermandad muy diferente quizás a la que muchos puedan tener quizás muchos de ellos mismos pero creo que la misericordia de Dios es tan grande que nosotros mismos no podemos ponernos en el sitio de negársela a los demás por eso para mí este tema doctrinal sin entrar ahora a hablar de ello que no compete al caso creo que no es un tema soteriológico no es un tema de salvación pues el único que está en capacidad de cerrar el acceso al reino de los cielos por creer o no creer en este tipo de doctrinas es el único Dios Jesucristo porque a él se ha entregado todo juicio y él es el único que decide y que no decide ahora quiero decirles algo que con esto ya voy redondeando mi redacción voy culminando mi testimonio en esta tarde ya y es que es por convicción y por relación jamás por religión y jamás tampoco por el que dirán la verdad no me ha importado el que dirán jamás hoy públicamente quiero decir que dejo el tatuaje pues ya para ser más exactos lo dejé hace tres días atrás pero hoy lo lo declaro públicamente quiero dejarlo que supuestamente era la comida de mi casa para pasar a creerle a Jesús no puedo seguir luchando contra la conciencia y no puedo seguir huyendo a su llamado no lo hago mis amados porque ya en el momento haya conseguido otro trabajo o porque ya tengan estos momentos un as bajo la manga por el contrario lo estoy dejando en una época en la cual económicamente hablando para mí siempre ha sido más favorable de hecho he tenido diciembres que por medio del tatuaje ha alcanzado hasta 14 millones de pesos colombianos entonces no crean que esto simplemente lo hago porque tengo otra opción mejor dicho lo hago porque no hay más opción solo que seguir al señor y obedecerle por lo cual decido creerle por lo cual decido seguir confiando en él y retomando las palabras de alguien que escuché ya hace un par de años atrás me apropio de esas palabras y creo que el que invita paga también alguien hace un par de días me hizo un comentario acerca de Daddy Yankee que efectivamente yo publiqué un video en mi canal acerca de su conversión pero créanme mis amados que no hay comparación alguna me glorío en el señor que así sea en su vida pero yo a diferencia de él yo no me retiro del tatuaje con 300 millones de dólares en mi cuenta bancaria solo me retiro con muchas deudas humanamente hablando pero de algo si estoy totalmente seguro que asumiendo esas deudas voy a enriquecer a muchos Dios les bendiga no me enriquecer